Anda dime como hago para estar a tu lado Vamos dame la clave que solo tu sabes para estar cerca de ti Y es que vengas tanto y no puedo mirarlo Has llegado a mi vida de pronto y de la nada y quisiera averiguar Si tu boca piensas volcarte menos Si tus ojos pueden mirar hacia el sol Si te gustan las frases de los poetas Si el aroma no le lo vas a orar Si tus besos me pueden llevar al cielo Y al dormir puedes platicar con Dios Con todo el amor del mundo para ti mi niña hermosa Baby Anda dime como hago para estar a tu lado Vamos dame la clave que solo tu sabes para estar cerca de ti Y es que vengas tanto y no puedo mirarlo Has llegado a mi vida de pronto y de la nada y quisiera averiguar Si tu boca piensas volcarte menos Si tus ojos pueden mirar hacia el sol Si te gustan las frases de los poetas Si el aroma no le lo vas a orar Si tus besos me pueden llevar al cielo Y al dormir puedes platicar con Dios Si tu boca piensas volcarte menos Si tu boca piensas volcarte menos Si tus ojos pueden mirar hacia el sol Si te gustan las frases de los poetas Si el aroma no le lo vas a orar Si tus besos me pueden llevar al cielo Y al dormir puedes platicar con Dios Si tus ojos cuando le vas a orar Si tus ojos poncarte menos Si tus ojos pueden llevar al cielo ¿A esta frases de los poetas Gracias.